Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Lucas 23, versículos 44 y 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos escomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Y es que cuando Jesús, que es la luz del mundo, murió por nosotros, toda la tierra se oscureció. Todo el universo se inclinó ante ese acontecimiento, el más trágico de la historia. El Salvador de todos fue muerto allí en la cruz, en el lugar llamado La Calavera, al lado de dos criminales. Jesús padeció en nuestro lugar y no solo dio un descuento por nuestros fallos, sino que pagó todo el precio por nuestros pecados, los tuyos, los míos, los que cometiste y lo que ni siquiera has pensado en cometer. Y hay un momento determinado en el año en que gran parte del mundo se alborota ante los incentivos y las tácticas del mercado, guiadas por el deseo consumista de protección y comodidad. Y somos seducidos a adquirir cosas que no necesitamos a un precio reducido. Pero detente en un momento, ¿no? Y es que ese precio es lo que necesitamos en realidad. Eso que llaman el Black Friday en los Estados Unidos, donde todo el mundo compra como loco, ¿es lo que necesitamos en realidad? ¿Necesitamos entonces nosotros decidir que debemos no ser impulsados por cosas superficiales y sin sentido? No debemos dejarnos llevar ingenuamente por los vientos y las modas, sino ser guiados por Dios, aún para hacer las compras más sencillas de nuestro día a día. Porque el verdadero Black Friday fue aquel viernes negro en el que Jesús se dio gratuitamente por amor al mundo entero, para que todo aquel que cree en Él no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna y por gracia, según nos dice Juan 3, 16. Es decir, mi querido hermanito, mi querida hermanita, el viernes más negro de la historia, no es ese viernes negro en el que hacemos compras como locos. No es el descuento más importante tampoco el que nos dan ese día, sino el descuento que nos dio Jesús, en donde nos pusieron a pagar cero por cada uno de nuestros pecados. Si tú has aceptado el sacrificio de Jesús, puedes vivir una vida nueva en Él todos los días. Pero si aún no lo has hecho, no dejes pasar la oportunidad, entrega tu vida a Jesús. Jesús aprovecha el descuento del Black Friday en el que Dios decide sacrificar a su Hijo por el perdón de nuestros pecados, los que se habían cometido durante toda la historia y los que estaban por cometerse. Así que hay que orar y agradecer por este inmenso sacrificio que nuestro hermano mayor hizo por órdenes directas de papá. ¿Qué tal si lo hacemos? Padre, muchas gracias por la salvación en Cristo Jesús, Señor. No hay una ofrenda mayor y mejor en todo el universo que esta ofrenda inmensa que tú y Él hicieron por el perdón de los pecados, Señor. No tengo palabras para agradecer un amor y un perdón tan grandes que me fueran concedidos mucho antes de nacer en Jesús, en aquella cruz del Monte Calvario. Ayúdame a vivir de un modo digno, mirando todos los días de mi vida hacia el autor y consumador de mi fe, que eres tú, Señor, representado en Jesús, su Hijo. Enséñame a no llenar mi corazón de las cosas de este mundo. Enséñame, Señor, que el verdadero Black Friday es aquel en el que tú nos descontaste absolutamente todo lo que debíamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.